¡Y listo! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien, muy bien! Damas y caballeros, soy Jason Emanuel y este es el primer concurso de Poképin El sorteo que todos los colineros y colineras estaban esperando Yo soy el 50% de la empresa, pero para poder presentar el otro 50% Quiero que le demos un fuerte aplauso al otro hombre accionista ¡El es Cristian Koch! ¡Grande Cristian! ¡Los KOTAN! Oye, weón, te dijimos que era formar tu perro, ¿qué es esta weá? Mira, mira, axila, yo te dije que es formar Yo te dije que es formar, no, pero yo te hablé por el... Rápido, 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 te ponía una camisita y vamos, 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 vamos Ya, mirá, ahí, ahí estoy ¡Acción, cabrón! ¡Acción, acción! Bueno, bueno, vamos a comenzar con el concurso, el concurso Poképin Más de 100 personas han participado en la página, hay mucha emoción, mucha expectativa, Cristian Y bueno, te tocó, compadre, hacer la pega que todos queríamos decir La super tómbola para elegir al ganador del pacto Poképin Efectivamente, Jason, yo te hice, amigo, el concurso más imparcial posible de esta tierra El más imparcial, el más transparente Efectivamente, volví a lo primitivo Ya Y dije, usemos la bolsa La bolsa Adelante ¿Trajiste una bolsa? Efectivamente A ver Acá está la bolsa, señores Una bolsa de configurar, ya Voy a explicar un poco acerca de este concurso Ya Se va a realizar de la siguiente forma Acá yo tengo una bolsa con los nombres de los 60 participantes Ya Que están concursando en el Poké Concurso Oficial, ya Efectivamente ¿Qué más? Completamente imparcial Imparcial, imparcial Y tenemos aquí los nombres Y tú, Jason, vas a ser el encargado de Yo voy a ser el encargado Ah, efectivamente Tú vas a ser el encargado de meter la mano, sacar un papel y mostrarlo frente a la cámara Ya Aquel que tú muestres frente a la cámara será el ganador del Poké Concurso Prepárate, J Ya Ya, ya Estoy bien, estoy metalizado Vamos al número así Vamos al primero Chiquillo, aquí viene el ganador del Super Pack Poképine y Espera, espera, espera ¿Por qué no, güey? Saca otro, Jason, por favor Ya, ya Ya, mira Se viene el ganador de cada uno Se viene lo más grande Ya A ver este de acá Este papelito no está concursando Entonces, a la tercera A la tercera Esta es la tercera, esta va a salir ¿Ya? Bueno, me voy a poner esto Es por favor Ya Ya, ya Este va a ser el ganador Ya, vamos Que sí, que sí Y el ganador es Bajira Bajira, güey Pasa la bolsa, a ver Güey, güey No puede, no puede, no puede haber una mina O no sé lo que sea Que se llame vagina Pero, güey, hay una vagina Blupi de Amigo, hay vagina Espérate, 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 güey No más AFP, güey Güey, hoy en día Güey, hay concursantes, güey, son más de 60 personas Yo hice el listado, la pega era fácil Yo hago el listado de cuantísima Antes tú haces los papeles, güey, pero ¿cómo está concursando? No más AFP, güey Puta, güey, yo Mandé a hacer los papeles Ya que tenía el ganador es Puta, güey, yo El tema de los papeles falló Ya ¿Qué vamos a hacer? Pero, güey, tenemos Tiremos la moneda Mira, acá tengo una moneda Ya ¿Cómo lo hacemos? Mira, tú decís el nombre del Tú decís el nombre del participante Yo tiro la moneda, si sale cara, gana Y si sale sello, no gana Y si cae al medio Ya, ¿y quién ponemos primero? A ver, al Alessandro Al Alessandro Ya, al Alessandro muere Ya, vamos Ganó por tiempo ¿Qué era? Cara era ganar Y sello era perder Y sello era No, pues, güey, para quien no gane tiene que caer al medio ¿Cómo es la cuestión? Dale No me... Ya, mira, güey La Estefania La amiga de la Claudia ¿La cachai? Güey, 3.000 amigos en Facebook Hacemos que ella gane el premio, güey Imagínate Todas las personas que verían la güey Güey, si mucha gente ve la publicación Hacemos virales, güey ¿Cuántos amigos? Sí, mira La Ina tiene 3.000 amigos, güey Güey, es que la premio... Cabro, cabro Güey, cabro Estamos grabando, güey Estamos grabando Bueno, y siguiendo con el concurso Y bueno señores Después de tantos concursos fallidos Hemos al fin decidido Recurrir a la tecnología Así es Así que Vamos a recurrir a un programa llamado Random.org Del cual le va a hablar nuestro compañero Jason Efectivamente Random.org es una especie de aplicación Donde puedes introducir una gran cantidad de nombres Y mezclarlos de forma azarosa Eligiendo el primer nombre Que en este caso va a ser el ganador Los concursantes que aparecen ahí obviamente No son los ganadores Pero dentro de unos segundos Vamos a oprimir el botón Y que mágicamente salga nuestro ganador Completamente al azar Y transparente Así es Jason Recordar siempre que el primer El primer nombre en la lista Es quien va a ganar Bueno chiquillos Estamos listos Así que Nos vamos rápidamente con el ganador Aquí en tiempo real Dale Merez Así que vamos 3, 2, 1 Tenemos el ganador Güeyón Mira Y bueno señores Ya tenemos el nombre del afortunado ganador Del Poképack Universitario Y el nombre del ganador Que está apareciendo en estos momentos en pantalla Chiquillos Es Alfredo Soto Alfredo Soto Felicitaciones Te ganaste el Poképack Universitario ¿En qué consiste Cristian? El Poképack Universitario consiste en una Poképizza personal En un gorrito de Pokémon Y en un kit básico de Supervivencia Universitaria Fonopine Perfecto Y todo esto gracias a nuestros auspiciadores Que tanto nos han ayudado Murasaki House con los gorritos de Pokémon Los hornos de Chillán Gracias Destro por la Poképizza Gracias a Fonopine Por supuesto Nosotros Nosotros la empresa Y también Un agradecimiento especial a Mr. Puro Blablabla Al tío pibe que está ahí detrás de cámara Que no sé si quiere salir Pero nos manda muchos saludos Así que eso chiquillos Mucha suerte Y nos estamos viendo en Colina Como siempre Muchas felicidades al ganador Vamos a coordinar el premio Por interno como corresponde Como lo declaramos en las bases Así que Nos vemos Nos despedimos señores El Fonopine se va Nos vemos en Colina Is de la Pine is del lado Chao wichtigos celebrate los Un bonne Un gran Un gran Un gran ¡Gracias!